Y que si repite estas palabras Las quiero oír más claras Ya te he enfado mi vida Lo que no, que no me abandonabas Que yo seria tu dueño Y tu mi consentida Lo que no, que no le platicabas A todas tus amigas Poniéndome en las nubes Para que me traes pa' ya y pa'ca Si me ibas a bajar Pa' que diablos me subes Ya lo ves Los tiempos pasarán Y tu tendrás lo tuyo Sufrirás así como sufrí Y entonces vas a ver A donde va el orgullo Tú dirás si sigues a mi lado O dímelo de plano Total, ya no te quiero ¿Para qué seguimos con tonteras? Las cosas aclaradas No tienen tanto enredo Si te vas Pues yo sé que te vas Total, no perdonamos ¿Qué más da decir alguna vez? Aunque haya que mentir Que nunca nos amamos Como los crema Y todosumbos Como los crema Que nunca te lorsé Es que te vas